Así que todavía nos queda Si que es cierto que es un pelín largo Este Assassin's Creed Es muy largote Hola muchacha Traigo café chicos A vuestra salud Tenemos invasores chicos Tenemos invasores Tenemos invasores Tenemos invasores Tenemos invasores Pero bueno El reino de las hormigas Muchísimas gracias por esa raid De nueve personitas ¿De dónde venís? ¿Qué habéis estado jugando? Y espero que estéis muy a gusto por aquí chicos Espero que estéis muy muy guay Mil millones de gracias Por esa raid amigos Muchas muchas gracias Qué rico café Hombre es el manjar de los dioses Es el café O sea tal cual Mil millones de gracias por esa raid chicos Editar el próximo vídeo Así que jugar poco Bueno Pero eso está bien también Ahí meterle trabajillo a los vídeos Di que sí Hombre Que además lleva Su buen rato La edición de vídeo Y joder Está guay hacerlo en directo Que así además la gente Coge dimensión De lo que se tarda En editar un vídeo Hola MFR Games Hola Elbroma Ong Hola chicos Bienvenidos Dominaremos el mundo Bueno Ok Uf Poca broma Raid y hormigas No se llevan bien Joder ya ves El raid No sé si la gente Los que seáis de Latinoamérica Tenéis raid allí El raid aquí en España Es un Es una especie de De mata insectos Tío Es una especie de Sí, sí Sí tenemos Ok Vale O sea que es una marca internacional Digo a lo mejor Es una cosa de España Sí, sí, sí Vale, vale Bro te comento Que hoy me han dado Un premio negro legendario En Twitter Lol En serio Xavi Cuidado Poca broma Haciéndote enemigos bro Vale ¿Qué me cuentas Sasha? Hola Mario ¿Cómo andamos? Sí Vamos a la asamblea Venga Tengo curiosidad Por ver la asamblea Condal Os seguiré El broma Muchísimas gracias Por ese follow majo Bienvenido al canal De verdad En Chile es común En las casas Vale Aquí en España igual Exactamente igual bro A ver cómo va la asamblea Porque Jungwald No le veo yo Con mucha posibilidad De ser regidor Si os soy sincero Me imagino Que tendremos un boss ¿Cuándo comienza La votación Abadesa? Doce respetables señores De Lincolnshire Ya han emitido su voto ¿Qué tal se escucha chicos? ¿Bien? Mario Muchas gracias por el follow Muchas muchas gracias Bienvenido Ahora sois vos Quien debe romper Esta igualdad ¿Yo? ¿Quién lo ordena? Parece que os habéis ganado La confianza De los tres candidatos Incluso el obispo Aprecia la fortaleza De vuestro espíritu Vale Oye Oye Hasta feo Eso que me has dicho Chicos ¿A quién se vota? ¿Os acordáis De los candidatos? Los candidatos son El obispo El obispo El noble de la zona Y Jungwald Que era el chaval este Que es así muy inexperto Y muy tal A ver qué opina este men Sí He venido a romper El empate Nada No hagas El noble o el chaval El obispo no El obispo a mi me cae muy mal Es que igual A Jungwald El noble es este men Este es el noble El que podemos también votar Buenas tardes Jungwald el tonto Por favor President Este es que no me fío yo de él Hola Abel Hola Abel Comandamos El voto para Jungwald Hará que la casa del cisne feroz Recupere su gloria de antaño Pero es que mira que payaso es Es que mira que payaso es ¿Qué es esto tío? O sea A ver payaso ¿Quieres que te votemos? No sé Es que no sé tío Los tres me parecen unos personajes Mis oraciones son fervientes Y mi voluntad es firme Eivor Si soy regidor Traeré alegría a la comarca El buen liderazgo No es solo hacer feliz al pueblo Debes ser fuerte y tenaz Y estar dispuesto a correr riesgos Sí por supuesto Fuerza Sabiduría Firmeza Y todas esas cosas Estaré por encima del fango De la mediocridad No temas Bueno saberlo Esta elección me chupa Tres pingos Vale Pues vamos a votar A Hungol tío Vamos a votar a Hungol Y ya está Buah Es que el noble tiene un El noble tiene de emblema Un jabalí Un porco Lo del porco cambia la cosa Yo Yo creo que Yo creo que Hungol tío Es que a Elfgar A pesar de que tiene Un gochu Como dice por ahí Weill De estandarte Lo cual le da puntos Yo creo que a Elfgar Nos puede dejar tirados En cualquier momento tío Sabes Mientras Que Hungol Aunque es un inútil tío Nos va a dar más apoyo Y Herefrid No me fío nada del obispo Porque son cristianos Y nosotros somos Nórdicos Entonces A la mínima Seguro que nos dejan De dar apoyo Ah venga El chaval El chaval El chaval El chaval El chaval El chaval Hungol Venga Lidera tu comarca Con orgullo Disne feroz Aquí va a haber bulla Ahora Nos vamos a tener que dar de palos Seguro Seguro Bueno A no ser que respeten La democracia Muchísimo Una capturita ahí De pantalla Entra bien Si es que me ha dado La que yo creo Vienen los madrasos Vienen los madrasos Por venir de esta asamblea Condal El nuevo regidor De Lincolnshire Es El hijo de nuestro querido Y difunto Lord 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 Vamos ahí El chaval Vamos Chaval Mírale que contento se sube No No sé muy bien Qué decir Gracias Os doy las gracias Humildemente Y de todo corazón Qué más puedo decir No sé Extraño a mi padre Ojalá fuese él Quien estuviese aquí En mí En fin Lo haré lo mejor que pueda Por todos vosotros Alcemos las copas Y brindemos No se le da muy bien Lo de dar discursos A este chico No se le da nada bien ¡Olé! Puede ratificarnos Que esto no os desasosiegue Sea un pez afín Las sajones Y daneses Y aprobarán Los resultados El obispo El obispo ¡El obispo! Sabía yo que era el obispo La podredumbre Arraiga en esta comarca Y solo hay una forma De erradicarla Monseñor ¿Qué hacéis? Es uno de la orden Sabía yo El obispo Siempre es de la orden Siempre El báculo A ver que lo vea A ver que lo vea Aquí está El báculo Tío Era este Era él Todo el tiempo Que nos va a dar Luego a la lira Si matamos a este Nos va a dar a la lira Yo creo Bastante bien Está un poco bugueado El audio Un poquito bugueado El audio El juego Ahora Momento Momento Juego de tronos Tío Oye ¿Qué pasa Con el audio? No toqué nada ¿No? No sé A ver Si va a haber tocado Algo Tío No toqué nada Tío Bueno Ahí sí toqué algo Ahora ya está Ya está Ya está Sí Momento juego de tronos Tío Lo de la boda roja ¿Verdad? Oye ¿Os habéis dado cuenta Tío Que ha habido como Un silencio De todo el mundo Sobre juego de tronos Hace como unos años Era La hostia Todo el mundo Hablaba de juego de tronos Y como el final Fue tan Ok Nadie Como que nadie Quiere recordarlo ¿Sabéis lo que os digo? Y ya se habla Muy poquito De juego de tronos Es bestial Las prácticas En En febrero O así Todavía no me han dado Instituto Pero vamos Me debe quedar Nada Para que me vea Bastante bugueada Esta parte He de decirlo Maldito obispo ¿Qué estará tramando? Maldito obispo El spin-off Se espera pleno Yo lo voy a ver Tío Yo Yo lo voy a ver El spin-off Pero A ver Cómo se recuperan Y luego Yo espero mucho La serie del Señor De los Anillos De Amazon Prime Tío Tengo muchas ganas Este no cantará más Busca a los que todavía Respiren Prepara tus posaderas Jungwald El asiento del regidor Es tuyo Te daré un consejo De guerra No te demores En atrapar A ese pájaro De mal agüero No puede estar lejos Deberíamos enterrar A los muertos ¿No? La decisión está en tu mano Regidor Sí Sí Claro Enterraremos a los muertos Y reuniremos un field Vale Pues tenemos batalla El obispo Va a ser boss Espero que el obispo Sea boss Tío En plan Mortal Kombat ¿Sabéis lo que os digo? Pelea con el obispo A muerte Yo salgo llevando Una bolsa de papas En Juego de Tronos Cuando grabaron En Canet de Mar En el castillo de Santa Florentina Donde Juanca se montaba A esas fiestas padres En los legales mar Y se empezó a chingar a Corina Ok ¿Sales? ¿En serio? Joder ¿Serie del Señor de los Anillos? Sí De Amazon Prime A ver Echale un vistazo Está en desarrollo Vamos Ya está grabada Creo O están casi ya Terminando de grabar La dirige Bayona Rezaré por estos mártires Y atenderé a los heridos Hasta que el último Pueda tenerse solo Cuidaos Ascha Y vos Eivor Que Dios O los dioses Os guarden Ok Donde caiga la piedra Tormenta de espadas En Ancaster Habla con el nuevo regidor Vamos allá Vamos a tener batalla Chicos Tengo ganas Tengo ganas tío Igual que de saqueos Tenemos saqueos Por la zona Porque Me apetece hacer uno Tío Hay que coger esta atalaya Y a ver si nos sale alguno Esto ya es Yoxa Yoxa Es de nivel 190 Igual que Todo lo que es Northumbria Vale Nottinghamshire No Nottinghamshire Es 250 Hay que coger este par De atalayas Que igual nos desbloquean Alguna cosa interesante Vale Pues vamos a hablar con el regidor Oye hay una tienda por aquí Vamos y compramos los tatuos Que os dije Vamos a echar un vistazo a los tatuajes Y tal Vamos a darle tío Oye chicos Os cuento una cosa Estas navidades Estoy Bueno llevaba algo de tiempo ya Un poco Cansado Del tema Twitch Youtube O de Vamos No tanto cansado Sino un poco Que Entres en rutina Y hay veces que lo haces por hacer Sabes O haces directos un poco ya Como rutina Y tal Igual que editas Y haces miniaturas Y haces todo un poco Pues más por rutina Que Que otra cosa Pero estas navidades Como estoy teniendo más tiempo Y tal Y estoy Pues un poco más en ello Pues estoy retomando un poco Las ganas de De Hacer directos Y de Hacer cosas de calidad Y tal Así que estoy un poco Estoy contento tío En ese sentido Sabes Así que guay Guay Porque Oye cuando tienes ganas de hacer algo Es cuando mejor sale Sabes lo que te digo Cuando tienes ganas de verdad Y te gusta lo que estás haciendo El producto que quieres hacer Y tal Es cuando Es cuando sale mejor Vale men A ver que tienes No vas a lamentar esta compra Vale Adornos del barco En verdad Me dan más bien igual Al menos de momento Pero los tatus Pueden estar muy guapos Este está chulo Signo de Mjolnir Diseño de ataque vikingo Voy a pillar algunos Hasta más ver Debo marcharme Hasta otra Lo que pasa es que tendrías que tener Mucha más gente No lo entiendo Siempre lo dije El otro día El otro día leía En respecto a eso Que comenta Bruno El otro día leía Un artículo Que hizo Creo que lo publicó Streamluts Puede ser Y que participaban Algunos streamers Algunos si que lo conocía Otros no De un tamaño Similar al mío Un poquito Mayores que yo Vale Un pelín mayores que yo Quizás Y bueno Todos apuntaban Más o menos Lo mismo Hola Redfusionon ¿Cómo andamos? Todos apuntaban Lo mismo Más o menos ¿No? Y es que Twitch Y Youtube Este mundillo Es un Mar de tiburones ¿Sabéis? Es una pelea Constante ¿No? Y es muy difícil Ascender en ella Si no eres amigo de O tienes contactos Y cosas de estas ¿Sabes? El que es mi caso ¿Sabes? Agradecido Agradecido chicos Por los comentarios De apoyo ¿Muevas? ¿Hungwald? Hemos sabido Que Herefrid Marchó al fuerte De Ancaster Tras la masacre He reunido Un Feard Y bastante grande De hecho Aguardan expectantes Tus órdenes Eibor ¿Querrás decir Las tuyas Regidor? Ah Claro Cierto Mis órdenes Que son ¿Cuáles son Exactamente? Quien sabe Cabalguemos juntos Hasta tu campamento Y lo sabremos Este chico ¿Qué quiere? Que me ocupe yo De su De su condado ¿Qué pasa con él? Un poco Pusilánime Tío No tanto A ver El algoritmo Es importante Pero Es Es más importante Los contactos Es lo más importante De una antigua orden Antes del ataque De sus hombres Sé muy bien Que lo poseyó ¿Lo sabes? No es hora De hablar de ello El disgusto En las parroquias De Mercia Va a ser notorio Jerefrid Es una nueva Y fea mácula En la diócesis A pesar de su blandura Tu Cristo Fue un hombre interesante Lo raro Es cuán pocos cristianos He conocido como él Hoy ha sido un buen día Qué bueno Tío Qué buen comentario Del panita Eibor Y te lo debo Todo a ti Cuando se canten canciones Sobre el día de gloria De Lincolnshire Tu nombre Resonará En todos los salones No corras tanto Junwald Queda por cantar Un verso De nuestra canción El clarín Nos llama Los paganos Y vuestras ansias De lucha No las comparto Sin duda Me preocupa El festín diabólico Que se reserva El obispo No temas Por ese obispo Virulento Con Eibor a nuestro lado Será historia Más pronto que tarde ¿Cómo se ha tomado Esto, Ascha? El hungo El tío Habla un poco En verso Todo el rato Tiene que sentirse Como si el mismo demonio Hubiese atacado Su monasterio Pobre mujer ¿Quién recoge La turba esta vez? No quiero morir Seguía trabajando Se repondrá Manipulada por alguien Habla con el capitán Ok, chicos Estamos ya a punto De batallita Nuestro guerrero Ya está aquí Los Firds Están preparados Pues vamos a darle Vamos a la batalla ¿Crees que podemos Ganar el combate Con los hombres Aquí reunidos? Si luchan Con el valor Del doble de hombres Quizá ¿Hay sitio En vuestro Valhalla Para un cisne feroz? Claro Que ondee Tu glorioso estandarte Empezamos pues Que empiece el ataque Vamos que nos vamos Vamos abriendo Una brecha En la muralla Luego nos ocuparemos De las tropas De dentro Aquí está El campamento Lo Momento batalla Chicos Si va y te hace una raid Te soluciona económicamente Y visitas Los próximos seis meses Si va y te hace una raid Te soluciona media vida Si lo manejas Más o menos bien Te soluciona un montón Te puede Vamos Si consigues mantener Cierta base de gente Te soluciona mucho También te digo Que el ambiente familiar A pesar de que vaya creciendo El canal No se pierde Y eso mola Bueno Porque A ver Cuando tienes mucha Mucha gente Que no puedes leer el chat Es un problema Ancaster Yo todavía puedo leer el chat No tengo ningún tipo de problema Aun cuando hay un montón De gente por aquí Sabéis Y eso es Muy importante Porque Si no Si que se pierde Ese ambiente familiar Y ahí si que tienes un problema Ahí si que tienes un problema Mira que capturita Chicos Mira que capturita Esto va Menuda miniatura Para youtube Menuda miniatura Madre mía Tío Estos cables De los cascos Es un dolor Tío Ok Let's go Atraviesa las puertas Vamos que no vamos 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 Mira como Mira como Se mueven las rastas Al viento Mira que cara De enfadado Bueno en verdad Cara de Cara de haber visto Cosas en Vietnam Cara de haber visto Un montón de cosas La mejor forma De abrir una entrada Es un aliente Y de supervisar Mirada de cien mil leguas De Eibor Uy 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 Que por aquí se puede subir Hola amigos Comandamos Guajua 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 Que por aquí se puede subir Bastante bugueado el juego Ha bajado de Ha bajado de prestaciones el juego Con el último parche, ha pasado Oye, respeta que no estás respetando, amigo Le ha hecho respetar Le hizo respetar Va Destruye el bloqueo Let's go Está envejeciendo, eh, Ibor Sí, ¿tú crees? Envejece a lo largo del juego Vale, el bloqueo que se destruye por aquí dentro Ah, pues no, debe ser por la otra parte Ok ¿Envejece realmente? Si no recuerdo mal Ezio sí que envejecía en Assassin's Creed 2 Y en Brotherhood Envejecen los dos Vamos a esa rata Va, tío Ostras, cómo me estás poniendo Chechu Muchísimas gracias por ese polo, majo Bienvenido Arriba Mira, men Te voy a enganchar por pesado Realmente el juego tampoco da marcas de tiempo Quiero decir No sabemos si han pasado años En todo esto que está haciendo Ibor No es como en otros Assassin's Creed más antiguos Que si recordáis Que si recordáis Te iban marcando las fechas Te decían año no sé cuántos Y el lugar en el que se ha desarrollado Aquí nos dieron año al principio Pero hasta ahí Valhalla con la misma línea temporal que los Simpsons ¿Esto cómo se destruye, Papu? ¿Con la balista o cómo? Voy a echar un ojo, tío Me estoy rayando la cabeza También es que yo le he puesto la barba a Ibor y tal Si le afeitas me imagino que parecerá más juvenil Es que antes le he disparado con fuego y tal Y no ha hecho nada Vale, es con esto Era con esto Ya está, ya está, ya está, ya está Vamos, vamos, vamos Y este ¡Eh! Estoy en llamas Y bailo Volvió el Ibor que va a vista, chicos Ese morenito De ojo azul Vale, 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 vale Por ahí no puedo subir Vaya por Dios Por aquí sí, ¿no? Ok Una zona que no se puede trepar, ¿eh? En Assassin's Creed Que ya sabéis que en los últimos Assassin's Creed Se puede trepar prácticamente todo, ¿no? Ok ¡Tú! ¡Tú! No tiene por qué haber muertos Está, está en esa capilla Escondido Cobarde y moral Que nadie salga de esa iglesia sin ser juzgado Encuentra y asesina Al obispo Jerefrid Vale Lo hacemos al modo Sneaky Vale, no No hay Sneaky No hay Sneaky, chicos Lo he matado de la manera más ridícula posible, tío O sea Fatal Va, venga ¿Cómo vais a vencer? O sea ¿Vuestras posibilidades? O sea No las pensáis O sea Estáis viendo que Eivor está aquí dando espadazos y hachazos a diestro y siniestro Y vosotros decís No Hay chance Hay chance Por Dios Ahí está Obispo Jerefrid Este juego tampoco te castiga por no utilizar el sigilo Así que, bueno Seto tiene más posibilidades de hacer sigilo que ellos deben ser Real Es igual Gore Este Assassin's Creed, ¿verdad? Es el Assassin's Creed más Gore, sin duda alguna Es el más Gore Lleva el cuerpo y a la barbacoa Probablemente en Japón esté prohibido este juego por el Gore este Mortal Kombat lo está ¿Tú crees? Ghost of Tsushima tenía mucho Gore parecido a este juego Y se vendió allí como churros, eh Ghost of Tsushima No creo que No sé yo si Si estará No lo sé, vamos Fuera de aquí Esto lo saqueamos ya, ¿verdad? Creo que esto lo saqué Sí ¿Y esta banda? ¡Ay, chavales! Esos no se los puede matar Bueno, espérate Bruno Espérate a ver qué pasa con Basim Que yo me fío entre cero y nada de Basim Mira que capturita, mira que capturita Ole, ole Cuéntame, Hungwell He's dead, bro No lo añoraré Pero Ascha va a necesitar tiempo para llorarle Está muerto Está muerto, bro Eres el líder de Lincolnshire, regidor La verdadera lucha empieza ahora El fragor de la batalla aún retumba en mis oídos Creo que al fin sé qué significa ser un líder Bueno Bueno Si fuera posible, necesito un favor Dime Mi vida como regidor será peligrosa Al menos por un tiempo ¿Permitirías a mi suamburo refugiarse en tu asentamiento? ¿Hasta que considere que ha desaparecido el riesgo? Será un placer acogerla Gracias, mi recio berserker escandinavo Los tugurios de mi comarca serán más tristes sin ti dando trompos Nuestros pueblos son ahora uno Debemos cuidarnos entre nosotros Vamos a coger a la doña en el pueblo de Bugason Sí, sí, sí Vamos a coger a la A la novia de este muchacho Vale Pues nos volvemos para el campamento Si es que nos deja el juego Así que lo que voy a hacer es guardar Antes de nada, no vaya a ser Y nos vamos para Ravensthorpe ¡Ey! Aquí tenemos un fanático Vamos a intentarlo, chicos Las rodillas, bro Las rodillas Re cariñoso el chaval Hay tema Ahí temita, bro Vamos a intentar hacer el fanático, chicos Que así cogemos más pistas para el resto de los... De los de la orden y tal, ¿vale? No hace falta que le desvantaja al fanático, hombre Es para chulearme Es para chulearme Rosa dal... Dal arcoo Muchísimas gracias por el follow, Rosa Muchas, muchas gracias Rosa O... M.Rosa dal arcoo Hay veces que os ponéis unos nicks, tío Que son muy difíciles de pronunciar Pero muchísimas gracias por el follow En este Assassin's Creed tenemos la perk de las rodillas de acero De la Assassin's Creed Odyssey Creo que no, tío Creo que no tenemos perk de ese rollo Bueno, este es pequeñito No lleva escudo ¡Cola! ¡Voy! ¡Voy, hombre! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Buah, estamos mamados, tío Estamos mamados Me lo voy a comer con patatas Retirate ¡Vaya, hombre! Jajaja Jajaja Bueno, pues ya estaría. La vieja técnica de correr en círculos, ¿eh? Hasta luego, compadre. Hasta luego. Un placer haberte conocido, colega. Adiós. Bastante easy. Lo único que lamento es perder ante alguien como tú. Tu gloria se desvanece. Vale. Me das experiencia y me das pistas, entiendo. Vale. El torno. El podón. Vale. Estos están todos funados. Tenemos aquí uno sin hacer, que no podemos todavía, que es Wooden. Vale. Estaría guay encontrar este. Vale. Estos me imagino que serán de otra trama que tenemos todavía por encontrar. Bueno, pues poco a poco. Tampoco podemos hacer mucho más de momento. Hombre, Pabletux, ¿cómo andamos, compadre? Bienvenido al directillo. ¿Qué te cuentas? Vale, yo iba a sacar esto. Terror. Después de un remate a tu ruidor, los enemigos débiles cercanos podrían acobardarse y salir corriendo. Ese va a estar guay. Para que me dejen tranquilo cuanto antes. Vale. Estaría bien coger las atalayas que me faltan. ¿Sabéis? Estaría bien. Pero bueno. Lo haré yo luego, tranquilamente jugando, quizás. Vale. De momento voy a hacer un guardado. Y vamos a ir a ver a Randy. Vamos a ir a ver a Randy. Oye, Seth. ¿Me podrías hacer un favor? ¿No tienes todo el campamento construido, no? No. Me falta todavía construir cosas. Dices todavía en... Sigues todavía en Wessex. Estamos ahora mismo en... Acabamos de terminar Lincolnshire. Essex no lo hemos hecho. Y Sussex tampoco. Ni Hampshire. Ni Nottinghamshire. Ni York. Ni Yorkshire. No. Mira si te sale en azul o como he recomendado ir a Vinland. Me sale... Me sale en blanco. Puedo hacerlo ya. Me sale como que puedo irme ya a Vinland. Que entiendo que... Que parte de la trama principal va por ahí. Que es relevante lo de Vinland. Yo es que... Que yo hasta que no lo acabé de construir no se me puso en azul. Yo lo tengo en blanco ahora. Que entiendo que es... Que puedo ir. ¿Qué se cuenta Chofo entonces? ¿Cómo andamos? Bienvenido, Majo, al directo. Espero que estéis muy, muy bien. Espero que tienes que conquistar territorios o las atalayas. Tenemos que hacer las misiones de las zonas. Tenemos todavía que conquistar los territorios, claro. O sea, el juego dura ciento y pico horas. Llevamos sesenta o así. Me lo estoy tomando con calma. Como siempre, con los juegos en el canal. No hay... No hay ninguna... Ningún juego que haya dicho... Me lo voy a pasar lo más rápido posible. No. Normalmente... Vamos, por regla general. Me lo tomo todo con calma. Intento hacerlo todo tranquilamente. Misiones secundarias. Con tesoros y cosas. Y... Y con este Assassin's Creed... Pues estamos ahí. ¿Qué lindo estaría un Bannerlord de los Siete Reinos de las Islas Británicas? Sin duda. Sin duda. Yo de Bannerlord quiero todo lo que salga, Bruno. Todo lo que salga. Problema de Bannerlord. Que va muy lentito con todo. Con los mods igual. Va lento porque requiere un montón de trabajo y tal. Porque los mods de Bannerlord no son como los mods de Warband. Del... Del... Mountain Blade antiguo. Que se hacían más rápido porque había menos texturas. Y era otro tipo de... De... Rollo. ¿Sabes? Aquí no. Aquí es... O sea, en Bannerlord es mucho más complejo. Mucha más textura. Es mucho más complejo el tema. ¿Se pueden hacer asedios? Yes. Al final de cada zona normalmente hay un asedio. Vamos a hablar con Reda. A ver qué objetos tiene. Y si me interesa luego hacer misiones de Opalo y tal. Aunque sea yo solo jugando. Porque bueno. Las misiones de Opalo tampoco tienen mucho misterio. Ve allí. Mata a este. Ve allí. Mata al otro. Ve allí. Haz esto. Pero... Madre mía, Reda. Madre mía, Reda. Speaking facts. Capucha de los Einerjar. Aumenta tu ataque cada vez que matas. Alarido apenado. Un martillo. Alsbinder. Ok. Tengo que irme. Nos vemos pronto. Vale. A nivel de... A nivel de recursos. Explora la zona. A nivel de recursos estoy bien. Así que igual hay que poner alguna cosita. Algún edificio nuevo. Panadería. Casa de Kari. Taller del cartógrafo. Granja ganadera. Casa de Maida. Granja de cereal. Voy a poner la granja ganadera. Vale. Es que no sé. Tengo un montón de recursos de saqueos y tal. Que no los hemos utilizado. No los he metido. Y yo creo que hay que meterlos. Tío. Que es importante. Esta es la granja. Entiendo. Joder. Mira. 2.800 recursos. Tengo. 2.800. Tío. 2.800. Hermano. Poco se habla. Voy a poner varios. Qué fancy esto de Reda. Siempre hay algo diferente por día. Sí, sí, sí. Siempre. Y por semanas. Y por semanas. El tema con Reda es que cuesta ópalo. Y conseguir ópalo no es fácil. Vamos a poner también la casa de Kari. Es caro ya. Nos falta una mejora más si subimos de nivel el asentamiento. Que eso es importante, tío. Vale. Vamos a ver a Ranby. Vamos a ver. Vale, aquí está Heatham. Que no tengo, creo, que nada que darle. Y de momento yo creo que lo de Vinland no. ¿Se han podido quedar bugueados los tambores en el sonido? A mí me pasa mucho. Sí, sí. Es muy posible que se haya quedado bugueado. Está bastante rotillo el juego aquí en el campamento. ¿Qué dice Ranby? ¿Cómo estamos? Ahora nos apoya. Espléndido. ¿Y quién es nuestro aliado? El joven Hunwald es ahora el nuevo regidor de Lincolnshire. Y nos ha jurado lealtad. ¿Ese gritón, regidor? Bueno, si necesita ayuda, solo tendrá que pegar un berrido. Así es. De acuerdo. Más 100 de materias.